Hola, en este vídeo vas a aprender cómo empezar a escribir una introducción de forma fácil. Primero te voy a explicar para qué sirve una introducción y después te voy a decir algunas frases con las cuales puedes iniciarla. ¿Para qué sirve la introducción? Tiene varias funciones. La primera es presentar el tema. Yo con la introducción le cuento al futuro lector de qué va a tratar el texto. La segunda es explicar el contenido del texto. Entonces yo a mi lector le voy a contar de qué subtemas voy a tratar a lo largo de mi documento. Y la última es atrapar la atención del lector. Entonces mi introducción tiene que ser llamativa, seductora, para que el lector quiera seguir leyendo y tome la decisión de si le interesa o no leer todo mi documento. Ahora, en cuanto a las frases, te voy a decir varios ejemplos de frases con los cuales puedes iniciar, que son frases universales que sirven prácticamente para cualquier tema. Estas frases están tomadas de un libro que te recomiendo que puedes conseguir gratuitamente en internet que se llama 5000 frases precocinadas para textos científicos. Pongamos un ejemplo, supongamos que mi tema es el reciclaje. Entonces una de las frases con las que puedo comenzar mi introducción sería la investigación sobre el reciclaje es una preocupación constante dentro de ta 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 ta. Otra frase, en los últimos años ha habido un interés creciente en el reciclaje. Otra frase, en el presente hay una pobre comprensión del reciclaje. Última frase, actualmente uno de los debates más significativos en el reciclaje es bla 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 bla. Pongamos otro ejemplo, supongamos que mi tema es la corrupción. ¿Cómo comienzo a escribir la introducción? Puedo iniciarlo así. La investigación sobre la corrupción es una preocupación constante dentro de... En los últimos años ha habido un interés creciente un interés creciente en la corrupción. En el presente hay una pobre comprensión de la corrupción. Actualmente uno de los debates más significativos en el campo de la corrupción es... Último ejemplo, supongamos que mi tema es el manejo del estrés, entonces mi introducción podría comenzar así. La investigación sobre el tratamiento del estrés es una preocupación constante dentro de... O podría iniciar así. En los últimos años ha habido un interés creciente en el tratamiento del estrés. O así, en el presente hay una pobre comprensión del tratamiento del estrés. O de esta manera, actualmente uno de los debates más significativos en el campo del tratamiento del estrés es... Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que sabes para qué sirve la introducción y cómo puedes iniciarla, usa cualquiera de estas frases o crea las tuyas propias. Si este vídeo te sirvió, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.